No sé qué pasó. No sé si me mareé o me resbalé. Debí ser más cuidadosa. No, tranquila, mi amor. Debí esperar a Beto. De nada sirve echarse la culpa. Tranquila, son cosas que pasan, mi amor. El doctor dice que vamos a poder intentarlo nuevamente más adelante. Yo no sé cómo reaccionaría si le pasara algo a nuestro hijito. ¿Y el bebito? Hubiera sido bonito, ¿no? Lo siento mucho, Beto. A tu lado sentía que todo iba a cambiar Sonriendo me dijiste que podía respirar Pero todo conmigo... Lo siento mucho. De verdad. Lo siento. Era un niñito. Era... Benidito. Se murió. Pero, muchachitos, ¿qué hacen? ¿Por qué desarman la cuna de su hermanito? Mamá Rosa, ¿podemos hablar un segundo? Por favor, ¿puedes sentarte? Pero, ¿qué pasa? Siéntate. Tienes que ser fuerte, mamá Rosa. ¡No! Ahora te necesito más que nunca, mi Sarita. No puedo estar más sin ti. Me quitaste las palabras de la boca. Te amo, Julio. Yo a ti, mi Sarita. Te amo. Me necesito cambiar toda mi ropa. Está toda pasada, feo. ¡Coco! ¡Coquito! ¿Qué pasa, mamá? Coquito, Coquito, toda mi ropa está fuera de temporada. Yo necesito cambiarla. ¿Eh? Pichón y Malena acaban de perder un hijo y tú estás pensando en cambiar tu ropa que está fuera de temporada. Sí, pues, pero yo no tengo la culpa, ¿no? Además, Dios sabe por qué hace las cosas, la vida continúa y yo necesito ropita para el verano. Sí, pero tú no necesitas ropita, mamá. Lo que necesitas es medicarte. No, yo no necesito medicarme. Necesito cinco mil soles. No hay. Como adelanto de Navidad. Por Dios, no puedo creerlo. ¡Coquito! ¡Coquito, Coquito! Ay, ya sé a quién le voy a pedir. Yo no puedo permitir que te pase lo mismo que a Malena. Cuidado, cuidado. Sí, 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 sí. Cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. Sí, gracias. No exageres. No, no es una exageración. Nada es una exageración cuando se trata de la vida de mi primogénito. ¿Te imaginas una caída, un tropiezo, un mal pie? No, no. Es que no quiero imaginarme ni siquiera lo trágico que sería perder a mi primer hijo varón. Mi amor, sigo pensando que es una exageración. Yo no quiero que tú te muevas. Quiero que hagas los mínimos movimientos necesarios. Hombre precavido vale por dos. Sí, 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 mi amor, ya. No, no, no exageres. Sí. Una caída, un tropiezo. Me estás dando ideas, Luis Felipe. Creo que ha llegado el momento de ponerle punto final a este embarazo. Tranquila. ¿Sí? Tranquila, mi amor. Sí, estás tranquila, mi amor. No te va a pasar nada. Yo te voy a cuidar. Yo sé. ¿Cómo está mi hijita, pichón? El médico la ha dejado descansando. Ay, qué tragedia. Los muchachos me contaron. Valena, hijita, ¿estás bien? ¿La han sedado, mamá Rosa? Ay, me siento tan culpable. Mientras yo me divertía a mi hija. ¿Cómo pudo pasar algo así? Lo mismo me pregunto yo. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Tú no estabas con ella? Estaba en una reunión con gente de la oficina. Si yo hubiera estado en la casa, eso no habría pasado. Si yo hubiera estado en la casa, eso no habría pasado. Me podría hacer. Te. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Señora Malena. Mamá. Bienvenida. ¿Cómo estás? El doctor ha pedido que descanse. Vamos, vamos. Te engreiremos. Despacio, chicos. Entremos, entremos. Sentimos mucho lo que pasó, mamá. Hijo, lo mejor que puedes hacer para ayudar es no hablar del tema, Dante. Y pensar que supuestamente es el más inteligente. Alex, basta. Ha sido un accidente. No va a ser fácil. Pero somos una familia unida y vamos a salir adelante. Así se habla, padre. Así se habla. Y seremos tus leales súbditos y estaremos a tu disposición para cualquier cosa que desees, evidentemente. Bueno, no me engrian mucho que me van a malcriar. Chicos, el doctor ha recetado que tiene que estar en reposo absoluto. Mejor déjenla descansar por ahora, ¿no? Vayan, chicos. Lo voy a ver al almuerzo, ¿eh? Como todos los días. Sí, sí, sí. Mejor salimos aquí. Avisa, Juan. Vamos a estar acá al lado, mamá, ¿eh? Tranquilos. Todo bien. Chau. Mi hijita, descanso. Yo voy a estar pendiente que nadie te moleste. Claro, bien. Gracias. Quo. Quo la carta. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.